Hola que tal ya sabes que yo soy José Ramos del canal José Cheve y bueno hoy te voy a estar mostrando el desempaquetado al igual que realizado de esta funda Ghost Tech para el LG3 Obviamente hay más dispositivos compatibles, los enlaces como siempre van a estar en la descripción de la funda al igual que para que cheques si tu dispositivo está dentro de la marca Dado que es algo nuevo entonces están apenas sacando fundas, obviamente vamos a estar realizando también la prueba para mostrarles que esta funda si es a prueba de agua Sin nada más que decirles, soy José Ramos del canal José Cheve y empezamos con el video Y bueno pues echemos un vistazo más de cerca a la funda, podemos ver aquí lo que vendría siendo el diseño, en este caso bueno supongo que es blanca Aquí dice que es para el LG3, cuenta con la certificación IP68 lo cual hace que la funda sea a prueba de agua, a prueba de golpes, a prueba de nieve y a prueba de tierra Entonces bueno la funda en verdad promete mucho y más que bueno, más que esa prueba de todo eso, todo eso lo incluye en un diseño ultra delgado Entonces la verdad es que quiero ver eso, ustedes saben que bueno mi LG3 cuenta con lo que vendría siendo un skin Ya ha removido el skin, lo que vendría siendo la parte de los lados y la parte de enfrente Sin embargo espero que con la parte de atrás no haya ningún problema Aquí aparece que vienen con unos adaptadores para los audífonos, al igual que aquí aparece un pequeño resumen con lo que puede ser con esta funda Entonces bueno, empezamos con el desempaquetado Vamos a abrir esto, vamos a poner esto por aquí Ok, en este caso la funda es negra Y ahora vamos a abrir la funda porque dentro de la funda vienen los accesorios Porque bueno en la caja ya no viene absolutamente nada Entonces en la caja vamos a ponerla por un lado Vamos a abrir lentamente la funda Ok, nos incluye lo que vendría siendo un pañalito para limpiar nuestro dispositivo Nos aparece la instalación para el LG G3 Nos aparece con el adaptador Lo cual me parece bastante bien para aquellas personas que escuchen bastante música Luego es muy probable que dependiendo de la funda no entre sus audífonos Y aquí aparecen nuevamente las instrucciones Bueno muchachos, antes de probar esta funda debemos de hacer su prueba de resistencia a agua Aquí vienen las instrucciones Básicamente debemos de checar que lo que vendría siendo Primero que nada toda la parte azul esté en su lugar Que todo esté en su lugar Lo que va a mantener sellado en nuestro dispositivo Aquí la parte azul no sé si se puede ver Pero bueno, es un pequeño plástico silicón, no sé Que está alrededor de la funda Una vez que ya se esté listo vamos a juntar lo que vendría siendo Ambas partes de la funda Vamos a hacer presión contra el piso No vamos a utilizar lo que vendría siendo el escritorio como referencia Para realizar un poco de presión Vamos a asegurarnos que todo esté bien Para que no haya problemas después Ok Ya escuchamos que no esté haciendo clic Entonces probablemente significa que esto ya esté Ahora vamos a checar lo que vendría siendo el puerto Que esto esté bien oprimido Y así es como checamos que la funda sea resistente al agua Vamos a sumergir la funda Vamos a sacar la funda Bueno, he secado la funda Ahora esperemos que no se haya filtrado algo Al parecer no Vamos a abrir la funda De esta manera La funda está seca por aquí Y lo que vendría siendo por enfrente también está seca Entonces la funda está lista para que se instale el dispositivo Vamos a secarla por última vez Por la parte de enfrente Para que no me eche el susto de mi vida Cuando vea un poco de agua Dentro de la funda Este, bueno, también la funda cuenta con lo que vendría siendo este stand Eh, hay por aquellas personas que tenían el pendiente Nada de otro mundo Vamos a poner el dispositivo Y la verdad No sé, tengo bastante miedo Aunque esté certificada y toda la funda O sea, estás arriesgando tu teléfono, ¿no? Pero bueno Este, no Les puedo quedar mal Debo intentarlo Obviamente con el teléfono Porque si no, pues Os bien puedo decir que se ha parado de agua Y a la mera hora Ustedes la compran O alguien la compra Y pues le falló, ¿no? Entonces yo por eso aquí hago la prueba Yo arriesgo mi teléfono No te preocupes El Hostage TV móvil Vamos a asegurarnos Que esté bien cerrada Por todos lados Ok, todo se va en orden Ahorita sí tuve que aplicar un poco más de fuerza Dado que ya está el teléfono Eh, el lado derecho Está un poco levantado Pero ahorita Creo que ya todo está en orden Ya está lista para que Para irse a la acción Eh, cabe estar que bueno Aquí también se puede utilizar El adaptador Lo que vendría haciendo aquí Se abre Y bueno, aquí se Va a estar colocando Y esto es para aquellas personas Que tienen miedo De poner su dispositivo Se supone que esto Es a prueba de agua también Por lo tanto No vamos a estar probando Con unos audífonos Eh, para aquellas personas Que bueno Quieren ir al alberca Y traer el adaptador Y sus audífonos no tengan micrófono O algún lugar donde se pueda Filtrar el agua Esto, esto les va a ir bastante bien Eh, podemos ver Que está funcionando Lo que vendría haciendo el touch Sin ningún problema Ahora vamos a asegurar Lo que vendría haciendo Muy bien Los puertos Por aquí abajo Vamos a ponerlo en el agua Ahí está Ah, mira Si la puedo utilizar Dentro del agua Sin ningún problema Entonces vamos a Tomar una foto Si es posible Se puede tomar una foto Mientras está en el agua Eh, si se puede Vamos a limpiarlo Listo Bueno, al parecer La funda Si se apura de agua Sin embargo Obviamente vamos a abrirla Para checar que no haya Agua dentro del dispositivo Eso no No tienen de que preocuparse Yo me encargo de eso En estos momentos Recuerda que Este, bueno De hecho venían En lo que vendría Haciendo las instrucciones Si vas a estar utilizando Esta funda de uso diario Es importante Que la estés checando Día con día Para asegurar que Esté bien cerrada Después de una caída fuerte Después de un golpe fuerte Estarla checando Que esté bien cerrada El LG 3 Como por hombre Está perfecto Este, no se No tiene nada de agua Solamente ahorita El agua que le saqué Y bueno Ahorita se mojó tantito La pantalla Porque lo estoy secando Que el mismo trampo Que se quedé anteriormente Entonces bueno La funda si es A pora de agua Si promete lo que cumple Un muy buen producto Por parte de Ghost Tech El enlace va a estar En la descripción Sin nada más que decir Yo soy José Ramos Del canal de XHTV Y recuerda que Si llegas a comprar Esta funda Es importante Que le hagas Tu chequeo diario Y después de un golpe fuerte También que la vayas a checar Este, para que todo Esté en orden Y cuando la quieras utilizar Dentro del agua No haya ningún incidente Con esto me despido Y te das un excelente día Gracias Chau 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 ¡Gracias!